Ahora, cuando yo te llame, pero ahora, cuando yo te llame, por tu nombre verdadero, sabrás que yo a ti te quiero, por eso vengo a cantar, sabrás que yo a ti te quiero, por eso vengo a cantar. Un guaguancó a Pueblo Nuevo, cuando suenan los hongos, un solo golpe en el quinto, oye el guaguancó de Pueblo Nuevo, oye el guaguancó de Pueblo Nuevo. Caballero, caballero, la rumba está rica. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero que rica, rica rica la rumba. Ahora sí. Pero la última nochecita que pasé contigo, quiero olvidarla. Pero no he podido, la última noche que pasé contigo, tengo que olvidarla por mi viejo. ¿Por qué te fuiste, aquella noche? ¿Por qué te fuiste, sin regresar? Y me dejaste, aquella noche, como recuerdo de tu traición. Puntillita, puntillita, niñe, no, 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 puntillita, tú eras puntillita, puntillita, na' ma'. El son de la puntillita, se baila bien despacito, tiene un ritmo sabrosito, pero no te apures mi negrita, que puntillita, 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 mamá. No, 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 no te apures, que la puntillita es pa' bailar, puntillita, mamá. Bailando de aquí pa' allá, se baila mejor el son, el son de la puntillita, pero que tiene un ritmo bien sabroso. ¡Venga, mamá! Suavecito pollito, suavito mi amor, suavecito pollito, suavecito nomá. Los pollitos de hoy en día, solo piensan en bailar, sin querer se separar, hasta que amanezca el día. No, 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 suavecito pollito, suavecito mi amor, suavecito pollito, suavecito por Dios. Estoy acabando, oye, desde que te fuiste, pero estoy acabando, desde que te fuiste. Ahora yo tengo una china, que me hace feliz, vaya. Yo estoy acabando, desde que marchaste, estoy acabando, cosa buena, desde que te fuiste. La china me lava y me lava y me lava y me lava, y me lava y me lava y me lava y me lava. Y me hace feliz, como ayer lo fue. Yo estoy acabando, 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 desde que te fuiste. Gracias.